Cristiano Ronaldo culminó el año 2023 como el máximo goleador, marcando su última anotación ante Altagón y alcanzando un total de 54 goles, lo que le asegura este título por quinta vez en su carrera. A pesar de sus 38 años, el delantero portugués demostró su capacidad como goleador al liderar tanto con Alnácer como con la selección de Portugal. El ranking de máximos goleadores del año lo completan Harry Kane y Kylian Mbappé con 52 goles cada uno, quedando Ronaldo dos dianas por delante. El siguiente compromiso de CR7 será el primero de febrero contra el Inter de Miami de Lionel Messi y Luis Suárez, luego de cerrar su actuación en 2023 con la victoria 4-1 del Alnácer sobre Altagón. Alexandre Matos, exdirector deportivo del Atlético Paranaense, ha elogiado al delantero brasileño Vítor Roque, actualmente en el FC Barcelona. Matos destacó las similitudes entre Roque y el legendario Ronaldo Nazario, quien también jugó en el Barça durante la temporada 1996-97, alcanzando uno de los mejores momentos de su carrera con 47 goles en 49 partidos. En declaraciones al programa Tú dirás de Rack 1, Matos expresó que Vítor Roque comparte características explosivas, potencia y capacidad goleadora con Ronaldo Nazario. Además, lo considera mentalmente fuerte y completamente preparado para destacar en el Barcelona. Con tan solo 18 años, Roque se presenta como una prometedora figura y un potencial candidato a ser uno de los mejores delanteros del mundo. Vinicius Jr. fue el protagonista destacado en la jornada de entrenamiento a puerta abierta del Real Madrid. El talentoso extremo brasileño, recuperado de su lesión, participó activamente en la sesión, expresando su optimismo sobre su estado físico. Yo estoy bien, muy bien. Ahora solo queda que el míster elija, declaró a RMTV al finalizar el entrenamiento. Vinicius se integró en el trabajo grupal y también llevó a cabo sesiones específicas junto a otros jugadores con molestias, como Rodrigo, Carvajal y Arda Guler, bajo la supervisión de Pintus. Después de completar su tarea, el brasileño se unió al animado partido entre equipos con y sin petos. En declaraciones, destacó la importancia de estar con la afición y expresó su deseo para el año 2024. Ya estoy bien y listo para lo que queda de la temporada. Le pido al 2024 que podamos ganar muchos títulos.